Bueno, muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Empezamos un día más el programa de Antonio te responde. Hoy, miércoles, Ángeles, aquí apagamos el... Aquí está. Bueno, María Ortega, también se está dando de alta ahora mismo, solicitar. Vale, vamos a... Bueno, empezamos un programa más de Antonio te responde, un espacio donde hoy contamos con una queridísima amiga que ha participado conmigo pues en programas de radio, en otros programas de Zoom y en este... Así que, Lola, muchas gracias por tu generosidad siempre contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Tú sabes que siempre que me has llamado, yo creo que siempre o si no... Y cuando no has podido, me lo has dicho, siempre, siempre, siempre. Siempre, te he dicho que sí, porque me siento muy cómoda, muy cómoda contigo, en espiritualidad tomando tierra también, me hace sentir muy bien, tenéis muy buena energía, me gusta mucho y entonces, bueno, hablamos de temas que me interesan, que te interesan a ti, que tenemos por los cuales tenemos pasión, entonces, ¿cómo voy a decir que no? Estoy encantada. Bueno, lo que pasa es que siempre tienes un lío increíble, ¿no? Porque cuando no participas con Miquel, participas con Jimeno y siempre estás, cuando no charlas, máster, o sea, estás siempre súper liadísima, ¿no? A partir de cuando estás con tu trabajo habitual, ¿no? Sí, acompaginado con mi trabajo habitual, que es, bueno, en la seguridad social, como médico de familia, ¿no? Yo tengo mi horario y estas son mis horas extras, que, bueno, que es también mi hobby y es lo que me apasiona, lo que me gusta y tienes razón. Yo hace tiempo descubrí que era lo que me apasionaba, que era lo que me gustaba y pensé que yo tenía que ir a donde me llamaran. Entonces, me llamas tú, voy y estoy encantada y siempre me llama gente buena, siempre me llama gente que está en la misma línea, en la misma frecuencia, en la misma vibración. Entonces, yo siempre, yo soy muy facilona, yo digo sí, yo siempre digo sí y al final me lían, ¿no? Me lían, pero que me encuentro a gusto, ¿no? Con la gente que me llama, ¿no? Bueno, a mí me encantaría, y yo siempre me gusta hacer la misma pregunta al inicio, ¿no? Bueno, me gustaría que las personas hagan una autodefinición personal que no profesional. Una autodefinición personal que no profesional. Un poco de por qué hacen lo que están haciendo, qué te impulsó a hacer lo que estás haciendo, cuál fue el motivo que te impulsó a hacer lo que estás haciendo de compartir este tipo de cuestiones. Pues mira, en mi caso, yo he escuchado a muchos otros que, bueno, que han tenido así como algo que le sucedió en su vida, algo que le impulsó, algo que... Pero en mi caso ha sido algo como gradual, como poco a poco. No te puedo decir un momento en donde hubo una catarsis y dije, no, mira, a partir de ahí yo, esto, como cuenta, por ejemplo, Kabuli, o cuentan otras personas que dicen, pues es que de cuando murió mi madre o es que cuando tal cosa... No, en mí fue una serie, un cúmulo de cosas. Un cúmulo de cosas, poquito a poco, ¿no? Como poquito a poco. Y de repente me he metido aquí. Una amiga que me mandó, en PDF, me mandó el libro Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Otra que... Entonces yo ya me puse a leer libros de Brian Weiss, ¿no? Me empecé a interesar. Mi madre que me contaba... Fíjate, son como piezas de un puzzle, ¿no? Mi madre que me contaba cómo había muerto mi bisabuelo, que era su abuelo. Ella cuenta y contaba que mi bisabuelo, pues a la hora de morir, el hombre empezó, miraba a una zona de la habitación y caía como en una sonrisa, en una felicidad, como en un éxtasis, ¿no? De repente miraba como para otro punto de la habitación y tenía... La cara se le iluminaba, se le volvía a reiluminar, ¿no? De éxtasis, de gozo, de felicidad. Y miraba a otro lado y el hombre murió así. Murió. Ese fue el tránsito que tuvo mi bisabuelo Miguel y mi madre. Yo recuerdo que me decía... Eso... Vivió como un santo, fue una persona estupenda. Y cuando la gente dice murió en olor de santidad. ¿Tú te acuerdas de esa expresión que decía ha muerto en olor? Claro que sí. Ahora eso no se usa, pero eso se usaba. Murió en olor de santidad, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿y qué es olor en olor de santidad, no? Y yo siempre asociaba la muerte de mi bisabuelo con morir en olor de santidad, ¿no? Como en ese éxtasis. Resulta que Steve Jobs le pasó algo parecido en el tránsito. Le pasó algo... Y yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver mi bisabuelo con Steve Jobs? Dos personas tan distintas y han muerto con circunstancias o tránsitos muy parecidos, ¿no? Y son como cosas que te van quedando ahí, como piezas de un puzzle de aquí, de allí. Y de repente, pues me veo ya metida aquí, escribo un libro, saldrá el mes que viene. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Qué haces? ¿Es autodidiciar o concilio? Es... no, no es concilio, es con una editorial del grupo Planeta que se llama Luciérnaga. Ajá, muy bien. Con Luciérnaga. Voy a publicar... ¿Es el libro? Sí, sí, el libro se llama El final es el principio. A la editorial le pareció bien también el título. La verdad es que no me han cambiado nada del contenido. Se llama El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues cuando lo tengas, me lo dices para... ¿Tienes ya una fecha aproximada de salida? Me dijeron en marzo. Ajá. Me mandaron ya lo que se llama la... Antes de meterlo en imprenta. Ajá. Y está puesto, pues, primera edición, marzo 2023. Entonces, sé que va a ser en marzo, pero ya no sé qué día. Yo te pasaré después... Tengo unos días libres para que escogas alguno por si te apetece hablaros del libro, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Por eso te digo que me tiré la pandemia escribiendo el libro. Porque también me empujaron a escribirlo. Pero en mi particular experiencia, cada uno tiene la suya. En mi particular experiencia, ¿cómo llegué ahí? Aquí se me presentaron casualidades, circunstancias. Y luego, lo que yo considero que son mis guías, me daban como empujoncitos. Y algunas veces me daban unos empujones muy gordos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía muchos casos que quería analizar, quería puntualizar. Tenía en la idea, en la mente, escribir un libro. Pero aquello que la vida diaria no te permite, no te permite ponerte y decir, no, venga, esa voluntad de decir, no, pues lo voy a hacer ahora y tal y cual. No, sino que lo iba dejando, un día surgió una cosa, tú sabes, el embrollo de la vida, hasta que un día yo salgo a caminar por el paseo marítimo de Fongirola, salgo a caminar prácticamente todos los días. Y un día, haciendo el mismo camino que hacía siempre o que hago siempre, pues empezó a dolerme un tobillo, de repente. Y, bueno, a los cinco minutos ya no podía andar. En fin, tuve que llamar a un taxi que me llevara a casa, así, sin más. Y me seguía doliendo, fui al médico, no podía andar, bueno, hasta que ya el hombre, el traumatólogo, me hace una resonancia y tenía una fractura del peroné. O sea, se me había roto el peroné solo. Entonces, yo dije, bueno, vale, es la hora de escribir, es la hora de escribir. Por eso te digo que yo creo que han sido parte de culpa, la tienen mis guías que me van empujando un poquito, me van direccionando y cuando ven que ya no hay manera, pues se me rompe el peroné solo. Bueno, sin haberme doblado el tobillo, sin nada, ahí se rompió solo. Bueno, déjame decirte una cosa, lo digo por si alguien no lo sabe. Steve Jobs, que bueno, que sabéis que es un gran hombre, que está presente en nuestra vida continuamente, está presente en nuestra vida a través de los aparatos electrónicos, etc. Él confesó, creo que cuando se estaba aburrido dijo, guau, esta experiencia es muy vivida. Exactamente, guau. Sí, o sea, con lo cual tenemos al hilo de lo que te decía con tu bisabuelo y con lo que decía el Cillopas, otras circunstancias que han pasado similares, vemos un poco que el tránsito es una experiencia realmente acojonante, ¿no? Es una experiencia sagrada, es una experiencia muy espiritual, yo ahora estoy muy espiritual, el momento de morir y de trascender es una experiencia absolutamente espiritual, mucho. Estoy leyendo, ahora, fíjate, en cuidados paliativos, los médicos de cuidados paliativos en distintos servicios de España están interesados en este tránsito espiritual, porque han visto que bueno, que la persona está asistida físicamente, fíjate, cuando las personas morían con dolor y no se podía controlar el dolor, etc., pues el médico estaba muy preocupado, y lo sigue estando, por supuesto, de que la persona que está en tránsito se vaya sin dolor. O sea, la muerte en sí no muere, pero la enfermedad... Hay más que van con dolor, habitualmente, ¿no? Que no se van con dolor, no se van con dolor. La muerte en sí misma, la muerte no duele, pero la enfermedad que puedas tener y que te lleva, que sea el instrumento escogido para el tránsito, duele. Hoy en día, con los cuidados paliativos, no, no hay dolor. Entonces, eso estaba ya trabajado, ¿no? Pero claro, quedaban otros flecos, porque el estado mental en que se encuentra la persona cuando está haciendo el tránsito, eso está por investigar, eso está por descubrir. Es decir, sabemos las etapas de la pérdida por la que pasa la persona, la etapa de Club Ross y de, qué sé si, hasta llegar a la aceptación. Pero hay algo todavía, estas son las etapas emocionales, ¿no? Pero una vez que la emoción también está solucionada, porque mucha gente que está terminada te dice, no, no, yo he aceptado, yo he aceptado que yo no voy a salir de esta, ¿no? Y sin embargo, siguen ahí. O sea, ¿por qué? Porque todavía tienen un trabajo más profundo que hacer, que es el trabajo espiritual que tienen que hacer. Y las personas, cuando están en ese último tramo de su vida, se vuelven mucho al interior. Mira, empiezan, o sea, todo lo que te lleva al tránsito es la desactivación del ego. Van desactivando el ego. Van haciendo como pequeñas muertes diarias, diarias o de una manera organizada, o sea, poco a poco. De una manera, por ejemplo, te pongo un ejemplo. A lo mejor un tiempo antes de hacer el tránsito, pues ya no pueden caminar, por ejemplo. Entonces, asumen que ya no pueden caminar, asumen y aceptan que tienen que usar pañales, aceptan que no se pueden mover y lo tienen que lavar. Todo eso desactiva el ego que no veas, ¿sabes? Te vas quedando sin ego y vas desprendiéndote de esa personalidad o ese personajillo con el que tú te has movido en este mundo. A base de todas estas cosas, ¿no? A base de decir, pues ya no puedo comer solo, ya me tiene que atender, ya tengo que usar pañales. Ese personajillo y te das cuenta que eso no eras tú. Que eso es una parte de la personalidad con la cual llega un momento en el que ya no te identificas porque lo has perdido todo. Has perdido todo eso y sigue siendo tú y sigue habiendo una esencia tuya. Entonces, las personas cuando están en fase terminal hacen un trabajo muy espiritual que es desprenderse del ego y empezar a ver el ser que lleva a uno dentro. De hecho, muchas, yo lo he visto muchas veces, la persona está muy ensimismada, se queda muy ensimismada, en sí misma, ¿no? Y estás al lado, está hablando con la familia, mire usted, tal, porque viene, mire que el abuelo o la abuela no quiere comer, que es lo primero que pierde, no quiere comer, tal, y estás hablando con la familia y ves que el abuelo o la abuela están desconectados. Gente con la que yo, a lo mejor una semana o dos semanas antes, había estado hablando con ellos perfectamente. Los veo desconectados, están ensimismados, están haciendo ese camino interior. Entonces... Sabes perfectamente que ese es el camino, ¿no? Que ese es un poco ya el final del camino, ¿no? Claro. Sí, al final del camino te desprendes del ego, buscas tu ser interior y en el momento del tránsito te iluminas. Te iluminas, te expandes la conciencia. Ya te has despojado de todo ego, expandes la conciencia, ves cuál es la esencia tuya y eso lo dice el libro tibetano de los muertos. Es el momento de expansión de conciencia, es el momento en donde va a estar más claro tu conciencia. Cuida bien ese momento porque ese momento es donde aparece la iluminación. Si hay un momento en donde aparece el aire, todos los seres humanos se iluminan en el momento de morir. Fíjate si es sagrado y mágico el momento del tránsito. No te oigo, Antonio. Iniciando esto, ahora sí. Entonces, si supiéramos esto realmente las personas, tendríamos menos miedo. No nos complicaríamos tanto la vida, ¿no? Pensando en ese momento. Por supuesto, claro. No nos preocuparíamos tanto, claro, porque en sí ese paso de aquí al otro lado no duele, no duele, no molesta. Tú que has tenido una experiencia cercana a la muerte lo puedes corroborar. La gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, que han estado físicamente muertos con una parada cardíaca y respiratoria, de repente se han visto fuera del cuerpo y no han sentido ningún dolor. O sea, ese momento de pasar del cuerpo a verte fuera del cuerpo, observar la realidad fuera de tu cuerpo, es tu conciencia, ¿no? Hay gente que lo llama alma, espíritu. Tu conciencia ha desalojado el cuerpo que habitaba. Ese momento no duele. Yo recuerdo un paciente que me decía, una de las cosas que más le alucinaba a él, era qué facilidad había tenido para salir del cuerpo. O sea, qué facilidad para desencarnar. Es increíble, pero rápido. ¿Cómo es tan rápido y tan fácil? Decía él, qué fácil es salir del cuerpo. Bueno, dice que en el momento que salió del cuerpo, este hombre dijo que había recordado, en esa expansión de la conciencia que tú tienes, recuerdas cosas que cuando estamos aquí, encarnados en este instrumento, pues se nos olvidan para poder vivir una experiencia humana, ¿no? plenamente humana, se nos olvida el ser espiritual que somos para tener una experiencia más intensamente humana, ¿no? Pero una vez que estás fuera, en el momento que tú trasciendes, las conciencias se te expanden y empiezas a recordar muchas cosas. Por eso te digo que el momento de la muerte es el momento de la iluminación. La gente se ilumina cuando hace el tránsito. Además, yo que leo, bueno, el libro, uno de los libros que más me ha llamado mucho mi atención, fue de Grandes Maestros. ¿De Brian Weiss? De Brian Weiss. Sí. Este, bueno, me cambió el caso de la chica esta, ¿no? Entonces, yo tengo libros que más me ha llamado también, no, después yo vi alguna cosa más de Brian Weiss, que me encantó, por cierto, que era, hay anécdotas sensacionales ahí, y que al final del libro cuenta un poco cómo hacer una dedicación para una regresión. No sé si la conoces. Sí, 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 sí. Oye, esto es un tema que nunca lo he hecho y me encantaría hacerlo, fíjate. Me encantaría a mí hacer ese programa. Cuando hablemos de tu libro, lo hacemos si te parece. Hacemos ahí una especie de... ¿Te parece, Dios? Me parece, sí. Puede quedar muy bonita este tema. Puede quedar muy bonita, 20 minutos, pero bueno. Ah, exactamente, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, una de las características fundamentales, como tú bien sabes, de las ECM, es que las personas que la han vivido, pues después, cuando se reincorporan, digamos, a la vida cotidiana y tal, siempre tienen como una especie de cambio vital, como nos acaba de comentar José Luis Izquierdo. Pero todos, de alguna manera, se dedican a lo mismo, a las terapias, a comentar esa experiencia, se dedican también a comentar ese tipo de circunstancias, escriben libros. Eso es un factor importante y otro factor importante es que no siempre son creídos, ¿no? Y no se comenta como se debiera para... por temor al juicio de otras personas, ¿no? Sí, pero mira, gracias a la ciencia, gracias a Dios, o gracias a la evolución en conciencia, la evolución en conciencia es imparable, Antonio. O sea, que el ser humano está evolucionando en conciencia hacia expandir la conciencia, dilatarla y ser cada vez más consciente de las cosas. Y eso no hay quien lo pare, porque la evolución es la evolución y la evolución va en una dirección. Y pues hay médicos dentro de lo que es la ciencia oficial o ortodoxa, en donde están empezando a hacer muchos estudios. Y en este sentido, ¿qué tú dices? ¿Cómo le cambia la vida a la ECM, no? Yo aconsejo un libro, que a lo mejor lo conoces, que es de Pimbal Lomel, se llama La conciencia más allá de la vida. Entonces, Pimbal Lomel es un cardiólogo holandés que, bueno, tiene recogidos 3.000 casos de ECM, ¿no? Y, bueno, cuenta en el libro cómo llegó hasta ahí, pero se da cuenta de que las personas, cuando tienen esa ECM, traen del otro lado habilidades psíquicas que en este plano, probablemente en la época de la infancia, se nos podan, ¿no? Se nos coartan, se nos inhiben, se nos reprimen. Y él se da cuenta que cuando la persona tiene esta experiencia cercana a la muerte, adquiere habilidades psíquicas y las trae consigo, ¿no? Como si se trajeras un poquito de tu yo, de tu ser espiritual, te lo trajeras aquí. Y le pasa un cuestionario que viene en el libro a las personas cuando han tenido esa ECM y al cabo de seis meses, al cabo de un año, en fin, el hombre hace un seguimiento. Y el cuestionario es digno de leer, porque empieza a preguntarle, después de su experiencia, ¿ve usted auras? Esas son las preguntas que hace Pismaloma a las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, después de haberla tenido. ¿Ve usted auras? ¿Tiene usted sueños premonitorios? ¿Sabe cuando ve a una persona cuándo se va a morir? ¿Tiene premoniciones? ¿Puede tener visión remota? ¿Sabe lo que está pasando en otra habitación? Bueno, le hace un cuestionario de habilidades psíquicas. ¿Por qué? Pues porque hay personas que arrastran y traen esa habilidad psíquica y muchas veces se las callan. Se las callan porque les da miedo que el resto, mira, aquí en España hay una persona, no me acuerdo cómo se llama, pero si lo supiera tampoco, a lo mejor lo decía por respecto a esa persona, aunque ha salido en el libro y en fin, que después de una experiencia cercana a la muerte, vino con la habilidad psíquica de saber cuándo una persona se iba a morir. Cuando la abraza, si no me recuerdo, ¿no? ¿Cuándo la abraza? ¿Cuándo la abraza? Sí, sí, cuando esa persona le da un abrazo, lo sabe, ¿no? ¿Es esa persona? No, no, es una persona que vive en un pueblo y, bueno, va andando por la calle del pueblo y ve a alguien y si esa persona la muerte la tiene próxima, pues lo sabe, sabe que se va a morir. Sí, entonces, bueno, pues el hombre empieza a darse cuenta de esto, empieza a comentarlo, empieza, en fin, pues eso, a correrse la voz en el pueblo y resulta que se ha tenido que ir del pueblo. Se ha tenido que ir del pueblo porque entre los que no querían que lo vieran, vaya a ser que me diga, y entre los que empezaron a pensar que lo que estaba haciendo este hombre era mal de ojo a las personas, pues ha tenido que ir del pueblo. O sea, que son habilidades que pueden dar miedo al resto del colectivo, ¿no? O va a tener una, o tengo premoniciones, o sé lo que va a pasar, ¿no? Y a lo mejor está hablando con una amiga y dice, ay, ¿por qué me miras así? ¿Es que me va a pasar algo? Es que me comprende, entonces, estas cosas... Bueno, pero, corréjeme si me equivoco, o sea, cada persona tiene, no todas las experiencias son ciudades para todas las personas, ¿no? No, no, no todas las experiencias son similares para todas las personas. De hecho, se ha llegado a pensar de que toda la persona que ha tenido una parada cardiorrespiratoria ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pero solamente un porcentaje pequeño de la gente lo recuerda. Esa es una de las hipótesis. ¿Por qué? Porque mediante hipnosis regresiva, estas personas que han tenido muerte clínica han recordado cómo han salido del cuerpo. Cuando el corazón, parece ser que cuando el corazón se para y el cuerpo fallece clínicamente, el espíritu, el espíritu sale, el espíritu ya no tiene nada que hacer ahí y es como, ya no puedo estar habitando este cuerpo, porque este cuerpo ha fallecido y salgo de aquí. Parece ser que toda la gente que ha tenido paradas cardíacas ha tenido experiencias cercanas a la muerte, pero no todas las recuerdan. Y también es muy interesante que de los que sí recuerdan haber tenido una experiencia cercana a la muerte, que es un 18% o un 25%, o sea, que es un montón de gente. Hay distinto de estudio al respecto, sí. Hay distinto de estudio. Que la gente que tiene una experiencia cercana a la muerte es distinta en cada persona, ¿no? Porque, bueno, sus proyecciones mentales son distintas. Entonces tú en esa primera fase es que como que construyes un poco ese tránsito, lo vas construyendo tú con otros seres que vienen a acompañarte, aunque hay patrones que se repiten, y la hipótesis es que tú siempre recibes un mensaje en el otro lado, pero no siempre se te da el permiso para que lo recuerdes en este. De hecho, mucha gente dice, bueno, yo tengo un compañero que tuvo una experiencia cercana a la muerte, siendo, tenía 11 años, y él dice que no le sabía dar nombres. Él decía, mi yo pensante, bueno, el chico estaba en una bañera y se le extrocutó por un accidente. Y entonces él dice, mi yo pensante salió por el techo, porque el techo desapareció. En este holograma en el que vivimos el techo desapareció. Y mi yo pensante, pues, se encontró con un ser que me dijo, no te puedes, no puedes quedarte aquí, porque tienes que hacer, y le dijo lo que tenía que hacer en esta vida. Se lo dijo. Pero a él es incapaz de recordar lo que le dijo. Sabe que le dijo algo, pero es incapaz de recordarlo. Sin embargo, hay, y este chico dice que volvió porque, y esto también le pasa a mucha gente, ¿no? Volvió porque se dio cuenta de que a su madre le iba a causar un gran sufrimiento. Y él no quería causarle este sufrimiento. Aparte de lo que el otro le había dicho, que tenía que hacer una misión, y le dijo qué misión era, pues también él no quería darle sufrimiento a su madre y regresó al cuerpo, ¿no? Y él muchas veces le da vuelta a la cabeza y dice, bueno, si a mí me dijo qué es lo que yo tenía que hacer en este mundo, ¿lo habré hecho, Lola? ¿Lo habré hecho? Digo, yo creo que sí, tío, yo creo que sí. Sí, pero a mí me gustaría saberlo, si lo he hecho o no lo he hecho. Bueno, a lo mejor, yo nunca se lo he comentado, pero a lo mejor sometiéndolo a una hipnosis es capaz de recordarlo. Es capaz de recordarlo. Lo que sí es verdad es que las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han vuelto cambiadas. Han vuelto cambiadas. Por la misma experiencia de saber que uno trasciende, de que el yo pensante, la conciencia, el espíritu, continúa fuera de este cuerpo, al cual también muchos de las experiencias cercanas a la muerte dicen, cuando se ven de fuera, no tenerle el más mínimo apego. O sea, cuando sales, te ves el cuerpo y no le tiene ningún apego. Dice, este es mi cuerpo. Y un paciente me decía, yo me vi allí y yo de repente me veo y pienso, pero bueno, este no es el primer cuerpo que yo habito. Yo he habitado muchos otros. Este es uno más. O sea, sin apego ninguno. Además, hay características muy comunes siempre, primero, en las personas que vuelven, muchas veces le dicen, no te puedes quedar aquí. Y todos quieren quedar, pero tienen que volver. Es una práctica bastante habitual. Y además, cuando le dicen, no te puedes quedar aquí, yo creo que le dicen por qué no se pueden quedar allí. Que luego lo recuerden o no lo recuerden es otra cosa. Pero tu libre albedrío está por encima. ¿Qué quiero decir? Que muchos dicen, no te puedes quedar aquí. Y de repente dicen mucho y de repente me vi bajando. Bueno, ahí hay un impas. Tú voluntariamente has decidido venir aquí. Si tú te pones y dices que ya no vuelves, tú no vuelves. Cuando tú decides volver es porque te han dicho algo, has recordado algo, sabes que no es tu momento por algo. O sea, eres consciente plenamente de que no es tu momento y por eso regresas. Además, hay otra característica, Lola, que tú ya sabes mejor que yo, que es que con las personas que han tenido, que hemos tenido experiencias de generarse a la muerte, no tenemos miedo a la muerte. Es decir, sabemos que está ahí, que no hay ningún problema. Es lo primero que se pierde, el miedo a la muerte. Dos veces últimamente. Bueno, dos veces últimamente, en unos años, lo he podido vivenciar un par de veces. Entonces, es así, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo que pirarme porque le piro y ya está, no pasa nada. O sea, que además se dan cuenta, eso sí te lo dicen las estadísticas, que el 100% de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, le pierden el miedo a la muerte. Porque saben que la muerte no existe. Existe la muerte de este cuerpo físico o la desaparición de este ego o de este personajillo que estoy representando yo aquí, ¿no? Pero, bueno, pues habitaré otro cuerpo, iré a otro sitio, seguiré experimentando, seguiré evolucionando en conciencia, en este planeta, en otro planeta. No lo sé. No lo sé lo que sea que el creador o el universo o la inteligencia infinita piense que es lo mejor para mí, ¿no? Y con lo cual voy a estar siempre de acuerdo, ¿no? Pero fíjate, antes cuando has dicho que ese patrón de la experiencia cercana a la muerte, que cuando estás en el otro lado, hay alguien que puede ser un abuelo, puede ser un guía espiritual, que te dice, mira, se pone como delante de la luz o de una puerta o de un umbral, ¿no? Siempre hay un umbral. Y te dice, no, no es tu hora. Tienes que volver. No es tu momento. Cuando las personas están en tránsito con su enfermedad, en tránsito de verdad, ¿no? Te dicen y te cuentan muchas veces que entran en ese espacio, en ese espacio del tránsito, y se encuentran con lo mismo. Con un abuelo, con un padre, con un ser espiritual, con un guía, con unos hombres vestidos de blanco, que le dicen, es tu hora. Y se lo advierte. A lo mejor, un día, dos días, tres días antes, unas horas antes de transitar, entras en el mismo sitio y te lo avisan. Te dicen, mira, es tu hora. Ahora es tu momento. O te llaman. O te están llamando. Estoy viendo a mi hermano, me está llamando. ¿Qué te está diciendo? Te está informando de que ahora es tu momento. Ahora ha llegado el momento de pasar al otro lado. Bueno, yo quisiera recordar, quisiera hacer estos comentarios. Un comentario. Que Lola no toca de oído. Es decir, ella es personal sanitario y, por tanto, ha podido ver este tipo de cuestiones de ida a voz. Más los casos que le hayan contado, evidentemente. Es decir, vamos a recordar un poco ese tema porque es sumamente importante para que se sepa de alguna manera. Otra cosa más que yo quería comentar es que también que cuando partimos, cuando dejamos este cuerpo, personas queridas por nosotros nos hacen, nos acompañan de alguna manera para hacernos más fácil la llegada al otro lado del muro. Es decir, hago estos comentarios un poco de buena manera para que las personas que nos están viendo sepan un poco si alguna persona tiene pavor un poco al tránsito y tal, que sepamos que es una cosa que no va a estar sola, que no va a estar sola, que va a estar muy acompañada por personas queridas para ella. Totalmente. Además, mira, cuando pasemos de este plano al otro vamos a pasar por un estado intermedio, que es el estado del tránsito, que es a donde va la gente cuando ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Estás tú, cuando tuviste tu experiencia, vas a un estado intermedio. No estás en el plano de luz, porque te han dicho que no puedes entrar todavía al plano de luz, ni estás en el plano terrestre de la 3D. Estás en un plano intermedio. Bueno, eso, Lola, corréjeme si me equivoco. ¿Es posible que eso esté reflejado en el libro, en el mal llamado el libro? Claro, efectivamente. Eso se llama el bardo-tolol, que llaman ellos. Porque ellos hablan, en vez de estados de conciencia, hablan de bardos, ¿no? Y eso es uno de los estados de conciencia. Tenemos seis estados de conciencia. Uno de ellos es ese estado intermedio entre la vida y el plano de luz, entre esta vida que conocemos y el plano de luz. Y en ese plano, en ese estado intermedio, se desarrolla la experiencia cercana a la muerte y es a donde está yendo la persona que está terminal, es lo que está viendo. Algunos te lo dicen. Te dicen, está aquí mi madre, ha venido mi padre, estoy viendo mi hermano. Es la misma gente, ¿por qué? Porque están entrando en ese plano intermedio, ese plano que es el tránsito, ese plano que es el río, el arquetipo del río, ¿no? Del río que separa una orilla de la otra. Los griegos lo decían así, hay un barquero que te lleva de un sitio a otro. Ese barquero simboliza a todos aquellos que te van a ayudar y van a estar contigo cuando estés haciendo el tránsito. Sí, y si no, recuerdo también que es posible que en los egipcios también en los papiros aparece algo así por el estilo, ¿no? Si en los papiros, en algunos libros aparece esa cuestión, ¿no? Claro, es que te voy a decir una cosa, Antonio. En todo momento y lugar la gente se ha ido de este mundo igual. Lo mismo que ha venido a este mundo igual que es otro. Hay dos momentos sagrados en la vida. Cuando nace un niño y si tú has estado o quien haya estado en un parto lo sabe, que es un momento sagrado y uno sabe que esto es sagrado, cuando nace esa criatura, bueno, es algo mágico, ¿no? Y cuando te vas de este mundo, ese es el segundo momento más mágico que tenemos en la vida y eso son los dos eventos más importantes de la vida de una persona. Cuando nace y cuando se va. Todos nacemos igual y todos nos vamos igual. En toda época, pues sí, en toda época. En toda época y con la independencia del país de residencia, de la clase social, del sexo, de la raza, de las creencias, da igual. De la religión, da igual. Da igual, dice, yo soy ateo y no creo en nada. Bueno, pues también vas a ver allí a tu padre y vas a decir, bueno, papá, ¿estás aquí? También lo vas a ver. Porque esas creencias que tenemos aquí en tu pequeño ego, cuando te iluminas y te estás yendo para el otro lado, esas creencias no tienen la más mínima validez. Se desvalidan ella sola. Y a alguna gente le cuesta mucho trabajo no validarlas, ¿eh? Porque yo tengo un caso, un compañero, un compañero médico, que ateo de toda la vida, bueno, pues tuvo una parada cardíaca en la UCI, estaba trasplantado de hígado, tuvo una parada cardíaca en la UCI y salió de su cuerpo. Él salió de su cuerpo y se vio, él que no cree en nada, se vio su cuerpo allí y él aquí. Y entonces él, fíjate, algunas veces la obcecación que podemos tener, ojo con esto cuando estemos en el tránsito, no nos cequemos mucho y vamos a ver lo que se nos presenta con ojo, con mente abierta, ¿no? Entonces él se vio fuera del cuerpo y empezó a gritarle a los compañeros médicos de la UCI que estaban allí atendiéndolo, empezó a gritarle y decirle que yo estoy bien, pero no me ves que estoy aquí. Y lógicamente a los compañeros no le hacían caso. Claro, y me decía él, es que no me hacían caso, Lola, y yo le gritaba y no me hacían caso, no sirven para nada, no sirven para nada. ¿Qué es el igual por otra parte eso? ¿Qué es el igual por otra parte? ¿Qué es el igual? Bueno, sí, sí, sí. La siguiente también es que suelen comentar también, en el caso de los médicos o enfermeras, etc., suelen, o las personas que han pasado por estas experiencias en los hospitales, saben lo que está pasando en la ubicación de al lado y saben también qué materiales lo están utilizando o saben qué herramientas se están utilizando. Mira, Antonio, el día en que las enfermeras de la UCI, la enfermera de los hospitales, la de paliativos, empiecen a hablar, porque conmigo hablan, conmigo hablan, empiecen a hablar, y hay dos tipos, fíjate. Bien, tengo una paciente que trabaja en la UCI aquí en Carlos Sáenz, y entonces ella sí está, lleva trabajando muchísimos años, sí está muy interesada en esto, entonces viene y me cuenta, me comenta cosas que pasan en la UCI. La UCI, como yo suelo decir, la UCI son portales interdimensionales. Las UCI son portales interdimensionales, porque tienen un alto porcentaje de mortalidad porque la gente que entra allí está muy malita, entonces entran muy malita y entran mucho, hacen el tránsito en la UCI, con lo cual esos son portales interdimensionales en los hospitales. Y ella me cuenta muchas cosas que ha visto, que le ha sucedido, que le cuenta el paciente, que en este entrar y salir del cuerpo, entrar y salir del cuerpo, hay personas que están todavía que no han acabado de dar el salto, pero saben quién está en la habitación de al lado o lo están escuchando, y le dicen, mira, viene mujer, ha estado ahí y ha estado hablando, pero si tú no lo has visto, si no ha entrado en la UCI, si no, no, pero yo la he visto que estaba ahí, porque entran y salen en ese periodo de tránsito y ella me cuenta, dice, pues tengo una compañera, mi compañera de turno, que es de toda la vida, de toda la vida, fue la interdimensional, que cuando yo le cuento estas cosas, sale corriendo, le da miedo, Lola, le da miedo. Bueno, cada persona está en un proceso de evolución diferente. Exactamente, entonces te puede encontrar con gente que no quiere saber nada, porque está en su proceso evolutivo, y otras, pero bueno, cuando la enfermera de la UCI, y los médicos también, claro, por supuesto, pero digo enfermeras porque están como muy en contacto con el paciente, muy al pie del cañón, ¿no? Empiecen a contar cosas, tú verás. Yo quisiera hacer una reflexión para las personas que nos están viendo, que es la siguiente, es decir, en este tipo de cuestiones, hay personas con diferentes estados evolutivos, entonces muchas veces es un tanto complicado hacer un programa para todo el mundo, porque la persona que sabe un poco de todo, un poco de que sabe bastante, pues le puede parecer algunas cosas demasiado ingenuas. Si hiciéramos un programa dedicado, pues un poco a un nivel, un poco evolutivo, un poquito más superior, pues evidentemente la persona que está iniciándose, le costaría más trabajo acceder, y diría, bueno, yo esto no voy a llegar en la ira. Digo este comentario porque suele pasar en alguna ocasión, es que es muy demasiado mental, es verdad, es posible que sí, es posible que no, es decir, pero cada persona estamos en un escalón diferente, ¿no? Yo lo asocio un poco a cuando uno va al gimnasio, ¿no? Y se puede hacer pesas. Hay personas que levantan 100 kilos y personas que levantamos 20. Es verdad, pero también te digo una cosa, Antonio, esa persona que hace ese comentario, ¿en qué nivel evolutivo cuesta ella? Para mí que está en un nivel evolutivo más bajo de lo que crees. Porque, o sea, ¿desde dónde hace ese comentario? ¿Desde dónde? Desde el ego, desde la compasión, desde el amor, desde el acompañamiento, ¿desde dónde hace ese...? Cada uno estamos, eso está claro, cada uno estamos en un estado evolutivo, fíjate, hay almitas, almas, almas muy jóvenes, que acaban de pasar y saltar de la segunda dimensión a la tercera. Porque esto, los animales están en una segunda dimensión y su estado evolutivo, conciencial y en conciencia es pasar a una 3D. Nosotros será pasar a una cuarta D, los que están en cuarta pasar a una quinta, los que están en quinta pasar a una sexta. Pero hay, en la Tierra, hay gente o personas, almas, que son muy jóvenes y acaban de pasar de la segunda D pues a la tercera D. Y hay almas muy viejas y hay, yo creo que hay personas encarnadas que son de cuarta D. Entonces, estas personas que están en un nivel evolutivo, conciencial, enorme, que ni siquiera están en la tercera, que están en la cuarta, ¿cómo van a mirar, cómo mirarán a los que están empezando ahora? ¿Con qué ojos? ¿Vosotros lo imagináis? Seguramente esa persona que está ya en cuarta D habla con, me habla o me cuenta cosas y a lo mejor no la entiendo lo que dice. Porque yo no estoy a ese, no estoy a ese nivel, pero el que está en el nivel superior, el grado, yo creo que eso se mide en grado de compasión. El nivel evolutivo que tú tengas, vamos a medirlo en grado de compasión, en grado de amor y de compasión, que tú tengas por el prójimo, que tú tengas por los demás, que tú tengas por ti mismo. Ese es un termómetro para mirar el nivel de conciencia de cada uno. Estoy diciendo que llegué a el mes de marzo para presentar tu libro, para presentar un libro, para que haremos decidido lo quiero decir presentar. Queda una o sectorio que diría Jesús. Ya sabéis que este programa es participativo y que muchas personas pueden comentar un poco lo que hace el pregunta a Lola, ¿no? Nos dice Rosa María, dice, es cierto lo de la desactivación del ego. Mi madre se volvió como una niña y era un amor en sus últimos dos meses y fue una mujer de carácter muy fuerte. Sí, cierto. El ego eso, mira, me encanta ese tipo de comentarios porque es cuando de repente tú dices, pues es verdad, te cae como la moneda en la hucha, prum, dices, es verdad, es así. O sea, una de las cosas más importantes que podemos hacer con este tipo de programa, la gente que nos escucha, nosotros, es acercarnos en conciencia a esos últimos tramos de nuestra vida, que los vamos a vivir y que los vamos a acompañar y darnos cuenta de que en esos tramos de últimos no hay que salir corriendo, hay que estar presente, simplemente presente, dando atención a la persona, viéndola, viendo lo que le está pasando, viendo cómo se va convirtiendo, viendo cómo dice ella, cómo se nos desactiva el ego y decir, bueno, mira, nos vamos despojando de nuestro ego poco a poco, lo mismo que en los primeros años de nuestra vida vamos construyendo un ego, porque los niños pequeños son un amor y guardan recuerdos kármicos y guardan recuerdos de otra, de otra época y van construyendo poco a poco su ego para poder vivir en esta tercera dimensión y tener ese tipo, esas experiencias que están adecuadas y sintonizadas por el ego, pero cuando te está yendo te vas desprendiendo de todo y te vuelves como dice ella, claro. Y que muchas veces nos interesa a los niños pequeños, ahora los niños le quitamos este tipo de iniciativas, con lo cual coartamos un poco su proyección, ¿no? Sí, 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 aunque ahora también se le escucha más a los niños, es que claro, la evolución en conciencia abarca muchas cosas, o sea, vamos siendo conscientes cada vez de más cosas, a los niños antes no se lo hacía niñetero caso, los niños hacían lo que el adulto decía y el niño, tú, niño, tú no entiendes de esto, tú, ¿para qué va? Que no, aquí se hace, yo me acuerdo que yo le decía a mi madre, mamá, ¿qué hay de comer? y me decía comida y yo no me daba ningún tipo de información, pero a mí ni a ninguno de los de mi generación, ¿verdad? La madre te decía eso, la mujer estaba allí, iba a lo suyo y ahora pues se le acompaña mucho a la infancia, se le escucha lo que el niño dice, las cosas, si cuenta cosas de otras vidas están ahí pendientes la mamá y los papás o muchos de ellos, ¿no? hay mucha gente que recoge ese tipo de información, hay muchos vídeos en YouTube que te enfocan al niño, el niño está contando una serie de cosas o en Instagram y dices tú, madre mía, ¿no? O sea que en eso se está evolucionando, pues a la hora de marcharnos también para poder irnos sin miedo, para que como antes alguien ha puesto ahí, ¿no? mejor es hay gente que está muriendo en vida, ¿no? Pues hay gente que está viviendo la muerte, hay que vivirla. Bueno, además creo que los, con el que me si me equivoco, pero creo que los tibetanos suelen meterse en ocasiones a ataúdes para tener la sensación esa, ¿no? Bueno, sí, y uno de los, o el país más feliz del mundo. Exactamente, exactamente, por lo visto, no sé, mira, no lo he buscado en Google, pero escuchando a Emilio Carrillo en una conferencia, él decía, él decía que tienen como por ley o por obligación en ese país dedicar cinco minutos de meditación diaria a la muerte, a vivir tu propia muerte, a meditar sobre ella y son los más felices porque pensar a qué vosotros le tenéis miedo, cualquier miedo que tengáis, si empezáis a profundizar, profundizar, profundizar en el miedo, al final el miedo que queda es el miedo a la muerte, gente que le tiene miedo a la enfermedad, son hipocondriacos, al final lo que le tienen miedo es a morir, gente que tiene miedo a que su pareja lo deje, yo tengo mucho miedo a que me deje mi marido, me deje mi novio, al final es que yo me quede desamparada, me quede sola, no tenga nadie que protegerme y me muera, al final es el miedo a la muerte, imaginaros que perdéis el miedo a la muerte, le habéis perdido el miedo a todo, que os, que os, tu vida es más plena, mi vida es más plena, además fíjate que el pensar o el darte cuenta que un día te vas a ir, te pone mucho los pies en la tierra y hace que veas los problemas, las circunstancias que tú tengas en la vida de una manera menos dramática, ¿no? Hoy te pasa una cosa, tienes una discusión, te ha pasado esto, no sé, vienes muy disgustada, ¿no? Y si tuviéramos aquí a la muerte, ¿qué pensaré yo de esto el último día de mi vida? ¿Me estaré acordando de esto? ¿el último día de mi vida me acordaré de esto? No, pues entonces ¿qué importancia tiene esto? ¿De qué me acordaré yo el último día de mi vida? Eso es lo importante, ¿de qué me arrepentiré el último día de mi vida? Yo estoy segura de que no me voy a arrepentir de no haber hecho más guardias, seguro que no, tenía que haber trabajado más, seguro que de eso no. Además, siempre es la experiencia por lo general de las personas que están a punto de partir, siempre el comentario es el mismo, no es dedicado más tiempo a lo que le gustaba, a la familia. Exactamente, y vamos a esperar a ese último momento para darnos cuenta. Nadie piensa en la pasta que se deja o en las posiciones que tiene, etcétera, etcétera. No, no. Bueno, hay gente que sigue, hay gente que sigue anclado por su ego, fíjate, hay gente que, bueno, le cuesta mucho más trabajo desactivar el ego y está muy preocupado por las posesiones. Te lo digo porque yo tengo un canal, doctora Lola Paricio, y hago un programa con Mikel Lizarralde que se llama Déjame contarte, ¿no? Y todavía no ha salido ese programa, lo tenemos grabado y saldrá yo creo que el sábado y es de un pregunta, pregunta, la pregunta, bueno, la gente nos hace pregunta, nosotros contestamos que la pregunta es que qué se puede hacer con una persona que está terminal pero está muy apegada a su casa y no hay, y sigue apegada a la casa, a la propiedad de la casa y qué se puede hacer para desapegarla de la casa. O sea, verás, o sea, que hay personas que se han creído mucho, mucho, mucho esta vida y le cuesta mucho trabajo desprenderse de las cosas, aunque al final todos nos desprendemos pero hay gente que sí, que piensa en el testamento, en las propiedades y tengo un caso, este es de una señora, una señora de unos 70 años, vivía con la hermana. ¿Este no está en el libro? Este no está en el libro, pues esta mujer pues se le muere una hermana y la hermana estaba soltera y ahora resulta que la hermana en ese estado porque eso no es un plano de luz, eso estás ahí intermedio y hasta que no te desprendas de todo lo material no vas a pasar al plano de luz, te vas a quedar ahí hasta que no te desprendas de tu, o sea, hazlo, ve haciéndolo poco a poco que luego se te acumula el trabajo, bueno, pues esta mujer me decía mi hermana se ha ido, pero es que mi hermana me habla y de una manera telepática, yo no sé cómo, pero yo recibo mensajes de mi hermana y hasta que no hago lo que ella me dice que tengo que hacer, pues es que mi familia me van a tomar por charada, por tonta o por loca, por lo que sea, porque tenía un coche que no había dejado dicho a quién quería ella que perteneciera porque, bueno, la mujer estaba soltera, no había tenido hijo y quiere que sea para mi sobrino y hasta que yo no le digo, mira, que la tita me ha dicho, mi hermana me ha dicho que sea para ti, pues no me deja en paz mi hermana y estoy todas las cosas que ella no había repartido que están allí en su casa ahora lo tengo que repartir yo porque no me dejan paz, doctora, no me dejan paz mi hermana, o sea que que seguro que hay gente que está más apegada que otra me comprende después al mundo de la materia, pero aunque al final y es el comentario porque ya estamos a punto lamentablemente de finalizar nos dice José Luis Izquierdo bueno, ha hecho muchos comentarios José Luis pero no da tiempo a leerlos todos dice te sorprenderí querida Lola la cantidad de almas que elevamos en sesiones mediúnicas apegadas al dolor a lo material y a la culpa pues sí pues sí porque son apegos a esta densidad que hacen no solamente fíjate yo creo mira José Luis muy interesante lo que dice yo creo que no solamente no pasan al plano de luz sino que son apegos que nos hacen reencarnar de nuevo y que hasta que ese apego no lo trabajes eso te hace reencarnar de nuevo como el mal estudiante o sea ha repetido de nuevo antes se repetía en septiembre ahora se repite en otra vida efectivamente efectivamente todos estos apegos la culpabilidad es el sufrimiento también es muy adictivo el sufrimiento crea tu adicción o crea y bueno ¿y quién quiere sufrir? pues mucha gente quiere sufrir y quiere vivir esa experiencia porque tiene un punto un punto adictivo es como decir bueno si ahora no sufro ¿qué hago? como me decía una bueno y si no me preocupo ¿ahora qué voy a hacer? bueno vete un poquito más adentro pero bueno que todo eso es un proceso que y esos apegos que es el mundo del del deseo más cercano a esta dimensión es lo que no hace reencarnar bueno pues me lo has puesto govorola porque mañana a las 8 y media vamos a hablar de pacto de almas vamos a hablar de pacto de almas bueno genial que bonito me encanta si 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 sabes que la primera vez yo estuve intentando localizar hace muchos años a Miguel y no lo conseguía y un día pues una editorial me pone en contacto con con Evan con el que escribió el libro este de pacto de almas y este hombre no hablaba español una cosa del agua y entonces la persona que lo traducía era Miquel y fue la oportunidad de conocer a Miquel es decir todo ese gesto para que Miquel de alguna manera pues tuviera las oportunidades que tengo anécdotas precisas con Miquel cosas que nos han pasado en directo bueno pues querida querida Lola un abrazo grandísimo nos ha hecho el corto del programa me ha encantado le voy a mandar el número a él a ver a ver Sandra si está por ahí Sandra bueno pero en cualquier caso Sandra vale pues Lola a ver si me meto por ahí aquí está Lola deseando ahora después te voy a hacer unos días en marzo para que me digas qué día puedes empezar podemos hablar de tu libro recuerda por favor el título se llama el final es el principio bueno para las personas que quieren oír este programa porque se han incorporado más tarde lo pueden escuchar en Telegram que mañana lo pondré mañana o paso mañana lo pondré en Telegram si a alguien le interesa pues me puede mandar un 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 whatsapp y yo le digo el enlace pues a todos un abrazo grandísimo Lola encantado siempre de charlar contigo se me hace súper corto y a mí y a mí también contigo Antonio a mí contigo también de verdad se me hace muy corto muy grato muy agradable y la gente que nos que nos ha chateado ahí que también he estado yo mirando encantadores buenísimo muchísimas gracias por acompañarnos gracias un abrazo grandísimo gracias Lola gracias a todos un abrazo hasta mañana mañana taxto de armas adiós gracias adiós gracias